Los miembros del Comité Central del Partido General de División Onelio Aguilera Bermúdez, jefe del Ejército Oriental, y Lázaro Espósito Canto, primer secretario del partido en la provincia, presidieron la ceremonia militar, mediante la cual se rindió homenaje a Vilma Espín en el séptimo aniversario de su muerte. Como muestra de respeto y admiración de las nuevas generaciones, alumnas de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba, realizaron la Guardia de Honor y se depositó una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba. Al pie del monolito que guarda las cenizas de Vilma, también se escucharon cantos y poesías en honor a la heroína de la sierra y el llano. La vida y obra de la extraordinaria mujer fue resaltada por los pioneros del semi-internado de primaria Ciro Frías. Coral Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.